Bueno, hemos sostenido una reunión en las instalaciones de PM, compañía del gobernador de Antioquia, del gobernador de Bolívar, del gobernador del Atlántico y gobernador de Sucre, y es cómo seguir manejando toda esta emergencia, que lo primero son las comunidades, es lo que estamos todos de acuerdo, que hay que ir mitigando todos los riesgos que afectan a las comunidades, unificar la información, unificar criterios, siempre pensando en la gente. O sea, que le quiero agradecer a los gobernadores la presencia hoy en PM y en Medellín. Bueno, estamos muy felices de poder compartir con los gobernadores del Caribe y con los alcaldes que están cerca a todo ese caudal del río Cauca que se ha crecido en ocasiones. Sacamos conclusiones muy importantes. Primero, vamos a mantener unidad en la información. Ese desorden que se nos ha salido de las manos de información lo vamos a acabar para que tanto alcaldes como gobernadores tengan en la mano, a primera mano, lo que está ocurriendo. Y de igual manera, le vamos a presentar a los señores gobernadores los informes técnicos, los nuevos informes técnicos que nos dejen tranquilos y que esos mismos informes los va a tener el gobierno nacional para que prontamente, a pesar de que tenemos riesgos en el proyecto, los bajemos de acuerdo a lo que nos informen los ingenieros, constructores, los interventores y los diseñadores. O sea, que hoy hemos tenido un buen día y espero que alcaldes y gobernadores hayan salido tranquilos y agradecerles a todos ellos por esa solidaridad porque Hidroituango no es Antioquia, Hidroituango es Colombia.